Ahí está Encontrar una partida Vamos a encontrar una partida, hombre ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perdón ¿Eh? ¿Cuándo empieza esto, hombre? Esperando así Yo estoy muteado, ¿no? Todos son unos tontos Todos son unos tontos Ah A ver, ¿cómo me Abro el micrófono? No, a ver No me muero, ¿verdad? Está demasiado alto el sonido ¡Mierro! Me tiro porque igual De todas formas, o sea, caigan donde caigan Me van a matar, así que Da igual, ¿no? Uy, caí, a ver, ¿caigo en un techo o en dónde? ¡No! ¡Cayó alguien aquí! ¡No! ¡Ya me maté! ¡Tómala, tómala, tómala, tómala! ¿Cómo lo mato? ¡Tómala, asquerosote! ¿Cómo le bailo? No, perdón Agárrate la munición ¡Eh! Pero es que El tipo quería pasar por la ventana Pero había como madera O sea, estaba avanzando a la nada prácticamente Por eso lo pude matar al tonto ¡Ay! 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 ¡Pégale con todo lo que tenga! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ah, no! ¡Le está picando a la X! ¡Eh! ¡No se vale! ¡Ya me mataron! ¡Ya me mataron! ¡Ira el gulag! ¡Eh! ¡Pero es que está extremadamente fuerte! ¿Ya empezó? ¡Ah, no! ¡También no! Están otros ahí jugando Está extremadamente alto el sonido ¡Oh! ¡Me voy a agarrar piñas! ¡Véngase! ¡Yo soy los TKL, pa! ¡Véngase! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para qué corre! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡No lo dejo en paz, Alfeo! ¡Tómala! ¡Tómala! Me estoy imaginando que es un tiro entre compas ¡Uy, no! Me van a hacer caca aquí ¡Sauliker! ¡Van a valer queso! ¡Van a valer queso! ¡Eh! ¿Hay uno arriba? ¡Ah! 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 ¡Pronto nos desplegaremos! ¡Es un niño! Es un niño, ¿no? No me puedo matar de caída Si tan solo apareciera con esta arma al inicio Otra cosa sería Mira, mira ¡Quieres dispararme! No, perdón Equipándote Equipado para la guerra Vamos a caer más rápido Ahí me mataron Me mató el camper feo Del camper feo Ahí estás Ahí estás Voy por ti Voy por ti Y no me ha visto ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué hay puros gringos? ¡Ay! Oigan, me habían dicho Bueno, no me habían dicho Me enteré de que hay un chat de proximidad Algo así ¿Pero qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Ahí estoy yo El más chat Y el tron El tron El tron El tron De nodribles 3D Midnight ¿Dónde caemos o qué? ¿Dónde caemos? ¡Ey! Ahí Ahí no Bueno, igual me van a matar Así que Vamos Ladrón de cajas fuertes Ni de chiste Vamos a llegar hasta allá ¡Cállate! ¡Ay! Casi me mato Casi me estrello Contra un árbol ¡Ey gringo! ¡I need your help! ¡Oh! ¡Por fin! Otra pistola Diferente a la que tenía Al inicio Y cuando inicias Inicio Vamos a agarrar todo Vamos a agarrar todo ¿Cómo? ¡Ey! Es la misma, ¿no? Vamos a ver La neta, no sé Está bien feo este juego Ajá Ajá ¡No hay gente aquí! Yo soy garantía, chavales Ustedes saben que ¿El patrón? Ah, no, ya Vamos a abrir la puerta No hay nadie ¿Me agarró el árbol? ¡Ay, hay alguien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, no, ya Vamos a ir con mis Tiene el micrófono En la garganta ¿Por qué se escucha Tan feo? ¡Eh! ¿No cayeron conmigo? Fue el único tonto Que cayó En donde marcaron Ok Tipo de disparo automático Claro que sí Acá habrá gente Así que Cuidadito Cuidadito Al abrir puertas Hay que tener cuidadito Hay que cerrarlas de vuelta ¡No! Casi 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 Ok Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Oh, sí UAV enemigo Está arriba Ya los marcaron Chavales Necesitamos ayuda Amicia Vámonos Es más Es más Preparado para la guerra Yo nací para esto Este es mi momento De brillar Preparado para la guerra Puro personaje Ay no Ya me dio miedo Oh ¡Ay! ¡Córrele! A mí no me da nadie Ahí vienen Para acá Ay Mi equipo está bien lejos Están a como 700 metros De distancia Me van a matar Por favor no ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Malditos que no Ahí está el tonto Que se la pasa jugando Como 6 horas al día Maldito Mira el gulag Sí, voy a ganar Dos contra dos Esta sí la gano Y si no Termino el directo De golpe Como antes Como antes A ver Ahora sí ya Ahora sí ya Es mi momento De brillar Y se lo voy a mostrar Van a ver Como gano Y literal Van a ver Como gano Cállate Me desconcentras No vamos para acá No vamos para acá No perdemos No perdemos No Recargando No puede ser Ya no voy Es más Lo voy a borrar